Hola mi gente bonita, sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook, Snapchat y Instagram como lalasvip y claro, en YouTube, en mi canal, Arriba la Vida. Sígueme en un saliento, quisiera estar a un lado para vivir más contento, para vivir más contento. Soy el amor de los hijos, cuando tú estás en claro. Soy el amor de los hijos, cuando tú estás en claro. Soy el amor de los hijos, cuando tú estás en claro. Soy el amor de los hijos, cuando tú estás en claro.